¿Cuáles son los escándalos en México? ¿Cuáles son los escándalos en México? ¿Cuáles son los escándalos en México? Y luego, cuando él estaba de gobernador del Estado de México, a la empresa del señor Sarromán se le adjudicaron contratos por varios millones de dólares, por 100 millones de dólares. Y desde que el presidente Peña Nieto está en el poder, acaba de cumplir dos años de mandato, esa empresa ha obtenido contratos por 40 millones de dólares. ¿Qué pasa en México con esto? ¿Cuál es la reacción de la gente? Mira, el problema de las casas es un escándalo de corrupción. Parecería que la clase política mexicana todavía no entiende el tráfico de influencias como un problema de corrupción ni de Estado de Derecho. Es una cosa que no me parece que sea exclusiva de México, persiste en América Latina, pero que en México es muy endémica. Me gustaría el trasfondo de esto, porque me parece, y ahora que hablas también de los estudiantes de Ayotzinapa, todo está ligado. Peña Nieto, en una tradición que siempre ha caracterizado al PRI, buscó plantearse a sí mismo como un reformador, como una persona que iba a transformar al país. Y al hacerlo, me parece que, como lo han hecho otros presidentes del PRI, se fue por la forma sin el fondo. Un experto maquillista sin querer cambiar el fondo de las cosas. Cuando pasó la tragedia de Ayotzinapa, era una oportunidad o parecía una ventana de oportunidad para que el presidente se asumiera el líder y encabezara un movimiento anticorrupción. Vimos que no pasó, no solamente no pasó, sino que hasta hoy en día Enrique Peña Nieto no ha ido una sola vez a Iguala y no cayó un solo miembro, alto miembro del gabinete federal. Creo que esto nos explica un poco por qué, el asunto de las casas nos explica por qué. Peña Nieto no puede encabezar una lucha contra la corrupción porque quizás mucha gente cercana a él sería la primera en caer. Y en este asunto de las casas, esta hipótesis empieza a agarrar fuerza. Parece que el problema de fondo en México, como lo es de mucha América Latina, es el problema de la corrupción, la impunidad y la falta de Estado de Derecho. Y que estos asuntos de casas, que seguramente van a salir más en los próximos años, no tengan ninguna acción legal. No impliquen nada para los gobernantes de México. Y esa es la verdadera cuestión, porque si Peña Nieto tiene dos o tres casas, es un solo caso. Pero en México existen muchísimos casos parecidos de políticos que se han enriquecido. De más casas. Y de muchísimas casas. Entonces uno podría pasarse toda la vida estudiando la Casa Blanca de Angélica Rivera, o la Casa de Videgaray, o esta nueva casa. Pero creo que el tema de trasfondo es la impunidad en México, el Estado de Derecho, y por qué en México no pueden caer estas figuras políticas. En el caso particular, y con esto cierro, de esta casa, hay un asunto interesante hoy, Animal Político Saca, y es interesante como una revista que era de chismes, como la revista Ola se ha vuelto ya una fuente de información, saca una foto hace unos años donde Roberto San Román, que es el hijo del dueño de esta empresa, es padrino de la hija de Enrique Peña Nieto. Entonces, hay un caso ahí terrible de tráfico de influencias, que bueno, habría que llevarse a juicio, habría que litigarse y habría que sacar una resolución. En México es muy improbable que esto pase, pero por eso necesitamos justamente irnos a las bases y reformar el Estado de Derecho mexicano, que es lo único que había que reformar. Olvídate de las otras reformas que hizo. Entonces, esa era la principal y ha sido incapaz de Enrique Peña Nieto de combatir este mal. Sin embargo, yo creo que no se castiga tanto políticamente a Peña Nieto, debe ser que todos hacen cosas parecidas en todos los partidos, porque uno mira la popularidad del PRI, está en el 23% y del PAN está en el 20%. Si yo fuera Enrique Peña Nieto en medio de todo este escándalo, pues sería un escándalo más mediático que de fondo, porque en realidad va a continuar siendo una especie de mal menor para México. Pero tengo una discrepancia con el hecho de que él haya sido solo un maquillista, porque aquí hemos debatido bastante en los últimos dos años las reformas de fondo que ha hecho el presidente Peña Nieto al sector energético, al sector educativo, al sector de telecomunicaciones y la reforma tributaria, que si bien no han resuelto los problemas de corrupción, pues no se pueden considerar solamente reformas superficiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!